Hola, yo soy Kim, soy socio fundador de DataNow, una consultoría estratégica especializada en inteligencia artificial. DataNow sale de la mano de dos perfiles llegados a la universidad, que veíamos con preocupación como los últimos avances en inteligencia artificial no llegaban a materializarse en los sectores productivos. Por eso nuestra razón de ser es reducir precisamente esta brecha. En DataNow construimos soluciones basadas en datos que nos permiten conocer el mercado, sus oportunidades y tendencias, controlar entornos más cambiantes e inciertos y construir herramientas que nos permiten la automatización de tareas. Actualmente estamos focalizando nuestra atención en los sectores de seguros, turismo y agroalimentación. Sin duda estamos contentísimos de estar en el parque científico desarrollando nuestras ideas, donde seguro que encontraremos a mucha gente con muchísimas inquietudes.